Richard Halliburton fue un intrépido personaje que alcanzó una de las hazañas más extravagantes conocidas por la humanidad. Pagó 36 centavos de dólar por cruzar el canal de Panamá nadando, alcanzando así el peaje más económico jamás pagado y convirtiéndose así en el hombre barco. Este hombre cruzó del Atlántico al Pacífico en 10 días, con un total de 50 horas en el agua.